Por la paciencia el Señor que nos tiene, gracias. Padre, queremos pedirle que esté con nosotros, que nos guíe en el estudio de esta mañana, Señor, de la Escuela Dominicana. No solamente a los que hablamos, Señor, pero a los que escuchan también, Señor. Seamos bendecidos todos aquí, Padre y mi Dios, que podamos ser entendidos de tu palabra y dispuestos a ponerla por oro, mi Señor. Te rogamos con todo nuestro corazón que estés con nosotros y que ayudes a llegar con bien a aquellos que puedan venir también, Señor. Gracias, en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, vamos a continuar. Tenemos un tema que estamos estudiando en la Escuela Dominicana, ¿verdad? ¿Y se acuerdan qué es? Amén. El tema en sí es la familia. Estamos hablando de la familia. A ver, es importante, hermanos. Miren, nosotros no alcanzamos a cubrir, y no me canso de decirselos, no alcanzamos a cubrir, pero no pudiéramos estar enseñando, hablando, ¿verdad? Y debería haber con nosotros un deseo de estudiar, estudiar más. Muy bienvenido. Debe haber un... Lo que trato es de que usted se motive, que usted se anime a escurriñar, escurriñar las Escrituras, porque, pues, solamente las Escrituras son las que pueden realmente dirigir nuestra vida. Entonces, yo les invito para que temas que abordemos en la semana, traten de checarles en la Escuela Dominicana, tráiganse su carpetita, ¿verdad?, sus hojas, y traten de acusar para que cuando vaya a la casa estén escurriñando a sus Escrituras. ¿Ok? Les dije que íbamos a ver, nos quedamos pendientes con mirar los deberes del esposo para con su esposa. Y ya las hermanas son el reno, ¿verdad? Este, pero como no tenemos mucho tiempo, bueno, lo voy a brincar y me voy directamente a donde están los deberes de las esposas para que se escurren. ¿Está bien? Ok, ya vamos. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 24, por favor. Génesis 2, 24 dice, por tanto dejará ¿quién? El hombre. Y entendemos que se refiere a Génesis, ¿verdad? Para no poner ahí el hombre y la mujer, se refiere a ambos, dejará a su padre y a quién? Y a su madre. Y a su mamá. Y se mirará a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya miramos un poquito en la semana pasada acerca de este texto, ¿verdad? Amén. Entonces, pero ¿qué dice que el hombre iba a hacer con la mujer? ¿Qué dice? ¿Se iba a unir? Ahora, ¿qué entendemos por esto? Ok, ya no son dos, ahora son uno o más. ¿Pero qué más? Pues como si iban a estar unir, si iban a ser otro en la carne, si iban a doler las cosas que lo trataban a los otros o iban a dejar las cosas que lo trataban a los otros. Ok, es parte. Pero, ¿qué entendemos por estar realmente unidos? Porque alguna de las cosas que hemos visto es que hay matrimonios que están pero que realmente no cumplen los requisitos bíblicos ¿verdad? nada más están y están por otras razones, no por las razones que Dios estableció en matrimonio. Algunos están aguantándose por diferentes razones, por sus hijos, por este, la economía, por el que dirán, ¿verdad? Hasta la sociedad tiene que ver con eso. Y, pero la verdad es que para que el matrimonio funcione, para que nuestros hogares funcione, el hombre y la mujer deben ser unidos. Pero yo necesito que usted me dé sus conceptos de estar unidos. No es nada más estar juntos. ¿Ok? Esa sería una parte nada más. Pero estar unidos. Así que ábreme y dígame. Para mí el hombre un matrimonio es, por ejemplo, conocer la necesidad de robarla, no es nada, y amar a su mujer, amarla con amor verdadero, sin dobleza, sin andar, por ejemplo, solo desmasillar y robarla, de ser fiel a su esposo para que haya una buena convivencia, porque en los días hay infidelidad, no hay paz, no hay... Entonces tenemos que amar a nuestra mujer con amor verdadero. Y viceversa, también ella debe ser sincero, debe ser fiel para que pueda haber una buena unión, un buen matrimonio y dar un buen testimonio a la verdad, pero más que nada para poder vivir contentos, alegres. y la otra por sufrir el hombre la necesidad de robar para que la mujer no se vea sufrida por las cosas. ¿Por qué no se acuerda? Dice la gente que sería mi vida y doña, ¿verdad? ¿Por qué no se acuerda? ¿Está bien, hermano? Sí, porque, bueno, algo muy importante también, yo creo que los acciones de manos es que hay importancia pero yo creo que lo primordial es primeramente poner a Dios en el centro del matrimonio. Yo me imagino evidentemente porque obviamente si yo creo que si Dios es el que nos está sosteniendo a los dos, o sea, no nos vamos a poder preparar. Porque, bueno, si no estamos en el centro de Dios, si no, si no, si no me amas, pues, humanamente podemos poder ver las diferencias y nos estamos yo creo que lo primordial es dar a la palabra de Dios ambos y de esa manera podemos estar realmente unidos. Hay una ilustración o se puede ilustrar la relación con un triángulo. En una de las puntas de la parte de abajo está el esposo, en la otra punta está la mujer y en la punta de arriba está Dios. En la medida que ambos caminen hacia Dios se oye bien. Hasta que estemos en el punto de estar con Dios ahí este vamos a encontrar el feedback de lo que es una buena relación con Dios. Amén. Eso significa estar de acuerdo tomar decisiones juntos etcétera etcétera Ok Efesios 5 25 estamos hablando de los deberes del esposo para con su esposa entonces es el hombre el que toma la iniciativa a estar unidos Ok Efesios capítulo 5 ¿No cuentan con Biblia? ¿Quieres que hay una que se la puedo pasar? Bien Bien Siga ¿Está en el mercado? Sí Efesios capítulo 5 versículo 25 Ok allá en el Nuevo Testamento de los casi últimos libros está Efesios capítulo 5 versículo 25 nos dice algo muy interesante Dios está usando ¿Vienes? Él está usando lo importante de este pasaje es Cristo es la relación de Cristo con la iglesia y precisamente está utilizando eh el matrimonio así que eh digamos que da por ello ¿Sí? que el hombre debe de amar dice Efesios 5 25 maridos amar a vuestros ¿Quién? y no se refiere a que un hombre tenga varias ¿Eh? Amén porque dice maridos o sea todos los maridos cada uno cada uno en particular ame a su propia mujer ¿Ok? para no llegar a un entendido ¿Sale? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ello aquí nos está diciendo que es amar amar no es solamente tener sentimientos bonitos tampoco no solamente es tener emociones raras ¿Ok? amar es entregarse es darse ¿Ok? entonces ya tenemos aquí que la Biblia nos dice que mi deber hace a mi esposa que es estar unido con ella dos amarla dice que el amor mi amor hacia mi esposa debe ser igual al amor que Cristo le tuvo a la iglesia dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama ahora este versículo es para ¿para quién? ¿para quién fue escrito? para los cristianos ¿Vale? para los cristianos ¿para quién está escrito? empezamos con maridos ¿no? con los esposos ¿ajá? está escrito para los maridos ¿mi esposa tiene derecho a reclamar esto? a ver diga ¿mi esposa tiene derecho a echarle en la cara a reclamarle? es un mandato no tiene derecho porque ya el mundo está estableciendo es un mandato es un mandato para mí ¿para usted? ¿sí? 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 pero mi esposa no es mi juez si yo no estoy cumpliendo ella no tiene derecho a estarme echándome en cara cada rato que este no estoy cumpliendo ¿sí me entienden? ¿sí? es para mí no es para ella hay versículos que son para ella que ahorita vamos a ver porque es muy común que luego este se armen pequeños pleitos problemas en los hogares ¿verdad? en los patrimonios y el marido dice la Biblia dice que yo soy la cabeza y luego la mujer dice pero la Biblia dice que tú me debes amar y usan la palabra para contener la palabra no está para contener pues si yo soy responsable delante de Dios de lo que Dios me está diciendo aquí y tenemos que entender eso y mi esposa no haga este texto para estarme le echando en cara oye tú la Biblia dice que me quieres llamar y luego dice primera de Pedro capítulo 3 primera de Pedro capítulo 3 más adelantito hermanos unos cuantos libros más adelante está Hebreos luego está Santiago y luego vamos a encontrar a primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 primera de Pedro 3 7 amén dice otra vez hablándole a mí como esposo como marido a los hermanos que están aquí que están casados nos está hablando en la escritura y nos dice vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente dando que honor a la mujer como a vaso más frágil y como a cuadreras en la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan esto si yo quiero tener una buena relación con Dios es fundamental Dios me pone como un requisito que yo tenga una buena relación con mi esposo ok porque si no mis oraciones están siendo estorbadas Dios antes que mirar cualquier súplica mirar cualquier este buenas intenciones niñas cualquier petición Dios está mirando y dice pero tú no te puedes poner de acuerdo con tu esposo tú no estás dando honor a tu esposo entonces yo necesito que primero tú arregles tu asunto con tu esposo si no tus oraciones están siendo estorbadas ok entonces que tenemos por honor pero darle o no a mi esposo como yo podría ser yo yo no sé eso a ver yo leí protegerla de todo y pues quererla serle fiel andar con ella por el camino al Señor ok yo honrar a mi esposa entre algunas cosas que se me ocurren en este momento sería por ejemplo no hablar mal de ella con otras personas bien ahí va también yo siento que no tengo que decir que otras personas no hablar mal de ella como como a veces se trae eso de la familia del esposo después la madre de la esposa o de su nombre de su esposa es decir esposa es decir esposa darle el respeto que se merece ¿verdad? ante todas las personas muy bien tenía que venir de una mujer ¿verdad? si ya había una mujer perfecto primera de corintios capítulo 7 versículo 5 primera de corintios capítulo 7 versículo 5 dice no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en oración y volver a juntaros en uno para que no os siente satanás a causa de vuestra incontinencia aquí se refiere hermanos al deber conyugal a las relaciones íntimas ¿verdad? la biblia dice que el cuerpo de mi esposa no es de ella es mío y mi cuerpo no es mío es de ella ¿sí? haciendo referencia ¿verdad? a que ¿cómo lo explico? para no meternos más en problemas ahí entendimos ahí entendíame ok muy bien perfecto ¿sí? entonces yo tengo un deber conyugal con mi esposa nunca utilice este deber conyugal ni tanto el hombre ni la mujer como un arma de presión porque se están poniendo con Dios ¿sí? y Efesios 5 23 también nos dice la escritura Efesios capítulo 5 versículo 23 ¿ya bien? ¿le hago? porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es el cuerpo y en este salvador ok la hermana que estaba peleando la causa la semana pasada no vi la mano ¿verdad? pero yo tengo el deber hacia mi esposa de ser la cabeza de ella y esto no significa hermanos que soy un dictador ni significa que debo de ocupar sino que debo de ocupar un lugar de liderazgo el liderazgo un líder es aquel que es seguido por otras personas voluntariamente ¿sí? entonces yo tengo que tomar ese lugar de liderazgo en mi hogar cuando yo le digo a mis hijos pónganse ahora tengo la calidad moral para decirles que lo hagan porque ellos no van a poder señalarlo y decir pues ponte tu primera tampoco mi esposa entonces hay muchas cosas que son dentro del liderazgo que nos corresponde no solamente es mandar es más yo creo que es la parte más pequeña en el parte del liderazgo mandar porque tenemos que inspirar tenemos que armar tenemos que jalar ¿sí? tenemos que apoyar a veces jalamos y a veces apuchamos ¿sí? el líder el líder bíblico es uno que sirve ¿ok? es uno que sirve por el ejemplo sirviendo entonces otros van a ser motivados a servir es como si yo les digo hermanos tenemos que salir a ganar vamos a las calles y ustedes vayan yo quiero esos perros ¿van ahí ustedes? si no van entonces voy yo menos entonces pero si necesitamos animar exhortar etcétera etcétera es muchas las cosas que son parte de un liderazgo y eso es lo que Dios nos está diciendo cuando nos dice que somos la cabeza del hogar y muchos lo toman para decir no, yo estoy quemando y al final cuenta nos damos cuenta que no es cierto ¿verdad? ya repartimos un montón de gallinas por tal parte así que no eso no es ok ¿algunas preguntas hasta aquí hermanos? porque vamos a cambiar los deberes de la esposa bueno estaba leyendo el libro del liderazgo y nos habla que el que nos estudian que es nuestro señor Jesucristo siempre nos habló con amor nos habló de paz de esperanza o sea usaba usaba la misericordia para para las cosas porque porque él sabía tratar a la gente porque él trató con distintas personas son puros barrones amor son sugerencias hermanos pero no estamos casados siempre están ¿no? sí número uno abre a su esposa y haga el fondo a ver no saben como el viejito aquel ¿verdad? ya tenían como 50 años de casados y de repente la viejita ahí en la salda estaba llorando estaba llorando y ay mujer ¿qué tienes? ay es que tú no me amo como que no te amo si te amo no desde que nos casamos no me dices que me amas 50 años imagínese y le dice el viejito pues si ya te dije que te amaba una vez cuando cambio de opinión te voy a pisar dice ahorita estoy cambiando de opinión te sigo mal pero imagínese a lo mejor es muy exagerado decir 50 años pero si pasa tiempos en que no cuidemos nosotros los varones el hecho de hacerles saber la esposa que las vamos es que voy a estoy así como tentado a la feina de las hermanas que pasan allá para ayudarme no bueno de repente hablamos y yo sé que tiene mucho problema la comunicación y sobre ese punto es diferente de sus cosas muy diferente entonces yo creo que el comunicar yo le digo que no me amo tú dices que hiciste algo porque me amo ya me van a trabajar porque te amo porque a lo mejor para ellos el ir a trabajar el problema es por amor y para nosotros porque es algo que tienen que hacer pero entonces esta es la diferencia a lo mejor para nosotros como normal como normal pues queremos que nos esté diciendo y que las flores y que los detalles a unas cargas a estas cosas pero eso o sea decir ah pues me voy a levantar y voy a presentar el boiler porque te amo para que tú no te levantes o algo así o simplemente que tengan esta consideración de decir o sea lo mejor para nosotros levantar porque si te he ganado o algo así no sé lo tomamos como proceso porque bien o simplemente decir ¿cómo es? o sea no voy a trabajar o trabajé esta semana porque te amo porque quiero que no te pase nada porque te quiero que te vienes y cosas tan difíciles y sencillas que ellos saben que es por amor pero igual ellos no nos lo dicen y nosotros ya creemos que son nuestros amores gracias yo recomiendo que leas ese libro que se llama 5 lenguajes del amor el escritor se llama Chapa Chapa no lo sé este ese libro refiere de que cada uno que creció en diferente entorno mira el amor comprende el amor de diferente manera ¿si? por ejemplo yo le puedo llevar flores a mi esposa como pensando yo que es la máxima manifestación del amor hacia ella te compré este ramote de 50 pesos ¿verdad? ¿sabes? y y y ella dice ah porque ella no creció en ese ambiente ella no creció en ese entender ¿si? pero si yo le digo ay te invito a comer en el restaurante ella no le ama ¿si? porque su papi ella tuvo una infancia difícil entonces su papi le mostraba el amor llevándole taquitos a casa ¿si? ella se sentía muy querida ella entendió y descubrió el amor de esa manera ¿si? entonces su papá iba y le llevaba pan y cuando de sus borracheras llegaba ¿verdad? este y así y así lo fue entendiendo y así creció yo crecí de diferente manera a mi me gusta que me gusta recorrerme así quedarme en los brazos de mi mamá y mi mamá se ponía a hacer un ejercicio y eso todo y yo le digo a mi esposa que haga eso y no le gusta a ella o yo le trato de hacer eso a ella y dice ay no es el perro entonces porque ella mira diferente entonces yo me di a la tarea de tratar de saber que lenguaje ella hablaba del amor para yo poder hacerle entender que la amaba porque realmente la amo y entonces a mi me pasaba también eso yo estaba todos los días tratando de decir te amo me iba a trabajar duro y este a veces llegaba a la casa con flores a veces hacía muchas cosas pero ella no cuando yo le decía te amo ella no hacía todo nada todavía dice jugando ella sabe que la amo pero todavía le hago por teléfono y antes de terminar que yo te amo pero ya este ella queriendo más entonces si necesita la mujer saber hermanos necesita saber que son amadas por sus esposas si sus esposas la necesitan si necesitan saber eso que son importantes para ellos para ustedes necesitan saber eso ok número dos dice sea considerado y expresivo con su esposa pues regálenle flores perfumes etcétera verdad no le regalen desodorantos porque va a decir ya como lo va a decir sea el cabido piense dos veces antes de ver lo que le va a regalar a su esposa y que sea lo que a ella le guste si le va a regalar un perfume no le regale el perfume que a usted le gusta que a ella le guste para que realmente tenga olor si ahora si le dice me va a regalar este perfume me encanta me gustaría que lo usara como la ves pero eso ya es otra cosa si su esposa es celosa le va a decir guay a tus novias traía ese perfume a veces está de contraproducente la cosa número tres sea amable en todos los asuntos con su esposa nunca sea agresivo ni abusivo físicamente a veces dice que las palabras hieren más que los golpes verdad esa palabra dicha malintencionada bueno puede dañar y al dañarle a ella se va a dañar a sí mismo ok tenga cuidado con eso cuatro tomen su lugar de liderazgo en el hogar no no tengan una pelea para ver quien manda a quien Dios nos hizo diferentes para emponar el uno al otro y cuando estamos en ese asunto entonces encontramos realmente la bendición la felicidad que tanto buscamos como decía la hermana el otro día no pero es que si el hombre no toma su lugar no le corresponde a la mujer tomar ese lugar le corresponde esperar al Señor y decirle reclamarle a Dios vaya Señor tú pues si te sabes que aún aquí ahora recuerden que la mayoría de nosotros no le pedimos a Dios a nuestra mujer ni a nuestro esposo entonces nosotros agarramos lo que nosotros quisimos si y no la mayoría no consultó a Dios por eso ahora es como iglesia tratamos de que los jóvenes no se equivoquen tratamos de que los jóvenes pongan su decisión en Dios para que realmente sean felices ahora Dios no nos ha desechado Dios está dispuesto a ayudarnos y a bendecirnos si pero este venga en cuenta eh de que tienen que tomar un lugar de liderazgo en el hogar número 5 nunca se mofe de otra dama en presencia de su esposo no diga nunca diga mira que bonita la hermana aquella o aquella señora o esto no haga eso las hermanas están diciendo número 6 cumpla siempre los compromisos contratados con su esposo bueno hermano eso es prioridad si usted le dice a su esposo amor prepárate porque vamos a ir a cenar y usted no le cumple entonces no sé cómo con la única persona que no podemos fallar es con la esposa mire si usted le dice al patrón lo voy a llegar allá a las 8 de la mañana esa reunión y no llega no pasa que lo corra que lo regaille pero no quiera el corazón su esposa y menos y su esposa se va a preparar y todo vamos a ir a cenar y ahí está la esposa esperando que su esposa sepa que usted tiene palabra siempre dejamos lo que más queremos para el último no es que si no trabajo me abro el patrón no me importa quien me hable yo tengo una cita con mi esposa y punto que te necesito aquí que mira que esto y el otro yo tengo una cita con mi esposa y si la esposa no está preparada cuando llegue eso ya es asunto ya eso lo vamos a ver las siguientes semanas ahí hay conceptos para las semanas pero usted cumple usted cumple a lo mejor no están preparados porque ya le ha fallado muchas veces y le dicen ni va a venir va a ponerle en prioridad su trabajo su deporte sus amigos la iglesia es más si yo le hablo como pastor hermano necesito que esté aquí un tal día tal vez no pastor sabe que tengo una cita con mi esposa sabe que perfecto eso de su esposa de que no son bien de verdad porque esa cita debe ser prioridad con usted y su esposa porque su esposa va a saber que usted realmente para usted es importante dice muchas cosas del hecho de que usted ni más ni se entera su esposa que usted le dio para atrás del patrón o lo que sea no llega diciéndose la verdad pero por ahí en la plática sale su esposa va a tener un alto concepto de su amor de usted hacia ella de lo que usted de lo que para usted importa a ella hermano hay muchas cosas detrás de eso no nomás es un consejo a la y se va ok se nos está acabando bien quedan más o menos como 10 minutos a ver voy a ver si el canso te me vamos en cuantos 6 7 regrese siempre el trabajo a la hora habitual si no le es posible avise tan pronto pueda ok no la ignore a veces hay compromisos también pero no la ignore su esposa su esposa sabe que usted llega a las 7 y lo está esperando a las 7 si ya pasaron 7 10 y su esposa sabe que se va a preocupar y aunque no se lo diga se va a preocupar entonces es importante que usted le haga saber amor o sea es que con un contratiempo me pidieron hacer la resexta lo que sea este regalo un poquito más te preocupas 8 mantenga la intimidad con su esposa en secreto no la cuente a otros déjene saber a ella que para usted es muy valiosa de repente hay hombres que se andan jactando de cosas y eso es a ver 9 coma fuera con su esposa al menos dice que una vez a la semana cuando menos una vez cada 15 días una vez al mes haga algo haga algo para comer aparte con sus esposas no con sus hijos con sus esposas ok hay un estudio que nos dice que los hijos muchas veces lejos de juntar matrimonio vienen a separarlos y mientras fue el noviazgo y mientras llega el niño todo es el hombre la mujer es el hombre y el hombre es la mujer algo más llega el primer chamaco y todas las atenciones son para los chamacos y se le viene la mujer se le viene del hombre ya que ha tenido tiempo el hombre también se empieza a enfriar las relaciones y luego nos movimos por ahí y se le viene la mujer y se le viene la mujer y se le viene la mujer muy comprada los que tengan cuidado con eso la mayoría no tiene hijos pequeños ¿verdad? pero los que tengan cuidado con eso 10 diviértase con su esposa quizás se podría agregar pareja que ora y juega unida permanece bien hay muchos juegos de mesa nosotros practicamos mi esposa y yo jugando juegos de mesa y mientras estamos ahí jugando estamos este platicando etc, etc este hay muchas cosas que se pueden hacer ¿sí? bromee póngala el humor en medio de su recación no todo el tiempo es estar preocupado con las cosas miren las cosas ahí están los problemas ahí están va a solucionar uno o el y otro eso es el mundo entonces es importante darle buena cara al asunto y no vivir en una casa con una cara de angustia y los niños a veces a pa, jugamos este ¿verdad? no tengo tiempo y vamos a trabajar y yo no sé para esas cosas y pa, nos queremos demasiado adultos hermano y la verdad es que dentro de cada uno de nosotros hay un chamaco a los más negres se les nota más pero es vamos ¿sí? bueno, gracias pues, soy un cambiado y la verdad hermanos es que trate de poner humor en su bar un chiste una divertirse con su esposo porque si no usted allá afuera porque tiene esa necesidad se va a divertir de otra manera y con otra gente y eso podría ser peligroso organiza actividades espirituales ore antes de las comidas conduzca a los cultos familiares emocionales concurra a la iglesia con su familia eso es bien importante 12 sea tan agradable como le sea posible en el hogar es lo que le decía mi estado de ánimo no va a contagiar a mi esposa y va a contagiar a mi hijo entonces yo puedo tener muchos problemas pero trato de que mis problemas se quedan en la piscina o se quedan en el carro pero allá en la casa trato de que no salga y a veces que me ganan sin modo pero trato de hacer eso 13 vayan juntos a las compras voces las cosas simples de la vida ¿verdad? ¿verdad? vayan juntos a las compras ¿cuánto les gusta ir al mercado con esas cosas? ¿se les gusta ir? no diría no a mi no me gusta comprar a mi lado más me preocupa a ella no me gusta andar ahí en los pacinitos y luego es que mi esposa yo voy a lo que voy si vamos a ir a traer a tu yo voy a dar a tu ven y vamos mi esposa va y mira a la tita y luego se acuerda que por allá hay una especial y va por allá y yo me voy a hacer paciente entonces a veces no lo sacarlo y a veces no pero trate de ir trate de hacerlo ¿ok? ese es un un consejo para mi nunca critique a sus padres y a sus familiares nunca critique a sus padres y a sus familiares porque usted va a ir el corazón de su esposa cuando usted se esté mojando el tío ¿verdad? este que no está de acuerdo o no sé ¿verdad? y usted se ríe de ellos y su esposa va a ser lástima entonces esté consciente de eso número 15 asegúrese asegúrese que su esposa es feliz en su vida amorosa usted es el líder espiritual y es el líder en todas las áreas ayúdenle con sus tareas solareñas no se hace con ni la hermanos por de vez en cuando lavar los trastes de vez en cuando barrer de vez en cuando mapear tenemos un concepto bien equivocado de en la cultura ¿verdad? del machismo y hay gente que ni siquiera lavar un plato hay hombres que no son capaces de lavar un plato y le enseñan eso a sus hijos que espiar tú eres el hombre deja que las mujeres hagan ese trabajo de mujer tenemos esposa no tenemos criada tengan en cuenta eso mi esposa está enferma yo le ayudo tenemos definido cuáles son sus posiciones y cuáles son las mías pero digan perros yo me voy quédate ahí en la cama no te levantes no tienes para qué levantarte y quédate no te preocupes yo le hago lo que le gusta yo hermano usted sabe yo con el pollo no te sabe nada pero a veces por mi esposa yo coño pelo le quito el cuero le hago su caldito de pollo y todo y esa es una de mis maneras de decir te amo y ella tiene eso porque dice wow ¿se puede estar o no? no me digo señor que me ayude porque no soporto a veces el dolor no soporto eso y este menos en caldo pero tener lo que hacer y bueno con mi esposa vale por eso yo seguido le estoy diciendo al señor mantenga sana pero bueno no todo el tiempo le hago su caldo de pollo tampoco pero este si trato de mimar y decir no te preocupes si yo no tengo tiempo para ayudarte a limpiar pongo a los muchachos a que lo hagan o déjame así no te preocupes no va a pasar nada este pero si hay que ayudarle a la esposa interés en cuáles fueron las actividades de su esposa en el día llegue a su casa pregúntele y dices ¿cómo te fue? ¿cómo estás? no se pongan de lado los niños cuando su esposa los corrige manténganse juntos en la disciplina 19 y ahí lo vamos a parar y vamos a continuar con el 20 y con lo que siguen los deberes de la esposa para con su esposa ¿amén? 19 no castigue a un niño cuando esté enojado o simplemente mal de su obligación un consejo hermanos ¿cuántos de ustedes tienen tabulador? de su hogar un tabulador disciplinario de su hogar ¿sus hijos saben cuánto cuesta la desobediencia? ¿saben cuánto cuesta la mentira? a veces hermanos nosotros castigamos por somos muy colombios ¿sí? yo lo he visto personalmente niños que le faltan el respeto a los papás o a los abuelos o a una persona mayor y hasta con groserías y los papás rienden y luego a los pocos minutos el niño pierde un vaso y se le dejan ir con una coraje como si ¡wow! no somos cuerdos sino no para educar a los muchachos entonces los niños crecen con un montón de amargura en su corazón porque dicen ¡ah! pues si me permite esto y luego esto es un accidente y me está castigando por un accidente y me está permitiendo la maldad entonces ¿cómo está la cosa? entonces nuestros hijos deben saber cuánto cuesta mentir en mi casa mentir costaba 10 interazos desobediencia por ahí andaba más o menos y 10 interazos era hablar con el muchacho ok ¿qué pasó? ¿reconoces lo que hiciste? ¿por qué lo hiciste? bueno por eso pero tú sabes por qué lo hiciste de antemano ya sabía no era que de repente porque yo me iré objuzcado me iré traicionado lo que sea y me agarro y despego no porque eso es violencia pero corrección es otra cosa entonces ellos ya sabían por ejemplo Dani ya sabía ok como antes le daba uno aguantaba un ratito y crea lo que a mí me estaba doliendo más caer pero si yo no lo corregía ese muchacho se espera y luego el otro hasta llegar al día papá ya no quiero que te quede muy claro que mentira no te va a llevar a ninguna duda hay gente que la mentira la usa como una herramienta para salir de todos los problemas es triste hermano y es pecado mentira es pecado sea grande sea chica sea blanca como usted quiera es mentira y es pecado pero en cambio cuando ellos tenían un accidente yo estaba con ellos yo les enseñaba a limpiar yo mi hijo no te preocupes nomás ten cuidado cuando bajas el vaso allá ten cuidado porque te puedes lastimar y se entiende el amor Dani después de su primera corrección muy pequeño viene y me dice papi me amas me amas verdad él no se donde él había escuchado una o no se donde había escuchado que la corrección era amor claro que te amo eres mi hijo y yo quiero que seas tu nombre bien porque dice que te amo porque me pegaste papi que ya no lo vuelva a ser y yo y fue una experiencia muy especial y el niño entendió y es con uno de mis hijos que tengo una buena relación llena me atrasa es bien brusco porque ya lo ve como estaba ¿sí? a veces nos ponemos a ocupar y digo ya 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 porque me deja caer el puentecito oye pero no sabe que buena relación que hemos hecho el niño el niño me dice no es todo lo que yo quisiera como hijo pero define confianza en mi bien platicando papá que anoche me abro y me dice papá ¿sabes que me invitaron a una comida? ¿cómo ve? ¿puedo ir? ¿no puedo ir? ok no sepan los amores pero no hijo porque es doce ok pues vamos a ver ahorita ayer no reclamó ¡eh! no me deja así él sabe que si habla para pedir permiso él va a escuchar un sí o un no y se tiene que aguantar ok él sabe que lo que le estoy diciendo es por su bien y en verdad entonces pero eso es un camino de de todos los días de saber que le amo y de saber que estoy ahí para ayudarlo para corregirlo para guiarlo y que espero de él que sea un hombre bien no espero que sea pastor no espero que sea misionero no espero que sea predicador todos los días le digo señor señor toma el corazón de mis hijos y úsalos para tu más que ame al señor y que le eche es todo lo que quiero que conozca al señor en su momento Dios estará con él y hablará y lo llamará a servir y yo seré uno de los papás más felices que mis hijos le sirven al señor ¿alguna pregunta o no? no hay pregunta entonces los deberes del esposo pues lean la garbita si tiene alguna duda por ahí la vemos en la siguiente semana son conceptos sencillos y fáciles de seguir es elegante quiere usted mejorar su vida quiere mejorar su matrimonio son buenos conceptos bueno bueno agradezco y puedo orar a los pocos hola amor no parece que el de esta mañana si yo te la mostré gracias padre por esta enseñanza para este conocido señor y yo nos pade a tesorado nuestro corazón y a sí mismo si la ponemos por obra para mostrar padre que se nos hicieron por Dios gran Dios poderoso Dios que hizo un cielo sin la tierra padre y eso es mía padre y eso es mía padre con sus manos bendice lo que sigue y pedamos gracias por todo en el nombre de Jesús amén amén